Capítulo 209 Coronel Capturado Cuando Peter regresó a casa esa noche, MJ estaba sentada en el centro de la habitación en la silla de su computadora, como si estuviera esperando su llegada. La expresión de su rostro y el ambiente general gritaban que una conversación seria estaba a punto de tener lugar. ¿Estás rompiendo conmigo? Peter pregunta mientras estaba parado en la puerta, esperando que ella hable. No claro que no. MJ niega inmediatamente, lo que suavizó un poco los nervios de Peter. ¿Por qué piensas eso? Bueno, no lo sé. Peter se encoge de hombros sin saberlo. Suspiro, MJ sostiene su cabeza entre sus manos y respira hondo. Quiero conocer a Lily, disculpe. Peter pregunta porque no estaba seguro de haberla escuchado correctamente. Levantando la cabeza, MJ mira a Peter directamente a los ojos. Quiero conocer a Lily. Ella repite alto y claro. Pensé que no querías ser mamá. Peter dice mientras entra y toma asiento en su cama. Porque conocer a Lily significa que la aceptas como tu hija. Si no quieres ser su madre, está bien. Pueden conocerse cuando ella sea más madura y pueda manejarlo mejor. Yo nunca dije eso, MJ dice con una mirada molesta en su rostro. Pero dejaste caer su existencia en mi regazo sin previo aviso. Si me hubieras explicado y me hubieras dado suficiente tiempo para pensar, entonces sabrías que yo, la última parte de su diatriba fue pronunciada en un susurro silencioso. Repítelo. Peter pregunta con una sonrisa. Dije, MJ estaba molesta, ya que sabía que él podía oírla. No me importa ser madre. Eso es tan caliente, Peter murmuró aturdido. Extendiendo la mano, Peter atrapó su teclado, que MJ le arrojó a la cabeza. Así no, idiota. Ella gritó enojada. ¿Qué está sucediendo? La tía May vino caminando por el pasillo y asomó la cabeza. Ustedes dos no se están separando, ¿verdad? No. MJ gritó una exasperación. Riendo para sí mismo, Peter miró hacia la puerta, donde su tía lo miraba confundida. MJ quiere ser la madre de mis hijos. Él revela con una sonrisa. Oh, eso es maravilloso. May dice mientras agarra la puerta y comienza a cerrarla. No dejes que me interponga en tu camino. Eso no es lo que quise decir. Dado que Peter tuvo un día completo con los defensores mañana, decidió presentarle a Lilia MJ después de que se solucionaron todos los problemas de Frank. Al día siguiente, Peter regresó a la torre muy temprano, donde encontró a Frank esperando afuera de su oficina con uniforme militar. Estás temprano. Peter dice mientras mira la hora. Más vale temprano que tarde. Frank se encoge de hombros porque estaba acostumbrado a levantarse temprano y quedarse de pie sin hacer nada en el ejército. Bueno, siéntete libre de tomar asiento. Peter ofrece mientras Frank lo sigue a su oficina. Mientras esperaba que llegaran todos los demás, Peter repasó la información del coronel Schoenover. Aparte de la información normal que ya conocía, Peter leyó los archivos que Vicente le dio antes de su inevitable fallecimiento. Primero, Schoenover se mudó a la ciudad de Nueva York después de su última misión, por lo que actualmente estaba cerca. En segundo lugar, utilizando su posición como oficial de alto nivel en el ejército, Schoenover ha estado eliminando lenta y silenciosamente cualquier oposición, mientras se hace cargo del tráfico de heroína en la ciudad de Nueva York, construyendo su personalidad de Blacksmith como el principal narcotraficante de la ciudad. Sorprendentemente, Peter no tenía idea de que esto estaba sucediendo, ya que se enfoca principalmente en los crímenes obvios que ocurren en las calles. Cualquier cosa que se hace a puerta cerrada es un poco más difícil para él, especialmente cuando los criminales más experimentados saben cómo no llamar la atención, como Schoenover. Aunque fue extremadamente cuidadoso, los documentos que Vicente tenía en su poder son más que suficientes para acusar a Schoenover de todos sus crímenes. El cártel de Juárez parecía haber estado acumulando información sobre el herrero y su verdadera identidad desde hace un tiempo, por lo que tenían de todo, desde simples imágenes hasta la grabación de voz de Schoenover ordenando el golpe a la familia Castle. Ahora solo tenemos que relacionar todo esto con el agente naranja. Peter pensó mientras esperaba que Schoenover delatara a su cómplice. Cuando finalmente llegaron todos, Peter abrió un portal y partieron. Espero que se resista. Franks comenta mientras carga su rifle de asalto y atraviesa el portal. Yo también. Loki sonríe mientras hace girar un cuchillo entre sus dedos. Ustedes, los hombres, tienen demasiada sed de sangre, comenta Jessica mientras los sigue. Echa un vistazo a tu lado, cariño. Frank dice y mueve la cabeza hacia Natasha. Así es como se ve el sanguinario. Cada vez que cierro los ojos, veo el cuchillo en las bolas de ese tipo. Matt comenta con disgusto. ¿No estás ciego? Natasha pregunta con una ceja levantada. Mientras el grupo discutía entre sí, llegaron a Fort Hamilton, la única instalación militar en servicio activo en el área metropolitana de la ciudad de Nueva York. Caminando por el largo camino de entrada pasando el puesto de control vigilado, llamaron mucho la atención, o más bien Peter llamó mucho la atención. Después de todo, Spider-Man nunca antes había visitado a los militares, por lo que en lugar de que alguien intentara detenerlos de manera amenazante, fueron rodeados y bombardeados con solicitudes de una foto con Peter. ¡Hombre araña! Solo se necesitó un grito de una mujer oficial para atraer a todos los que estaban cerca. ¡Tranquilo! Peter gritó autoritariamente, mejorando su voz con un poco de energía sobrenatural. Punto 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 al instante, los soldados entrenados cerraron la boca. Incluso algunos de ellos hicieron un saludo, lo cual fue bastante divertido de ver. ¿Quién es el oficial de más alto rango aquí? Peter pregunta mientras todos se miran antes de señalar a una mujer en el frente. Bien, todos menos ellas se van. Me tomaré algunas fotos con todos ustedes cuando hayamos terminado lo que vinimos a buscar. Instantáneamente, la multitud de soldados se dispersó, aunque no estaban demasiado abatidos, ya que pronto obtendrían lo que querían. Punto 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 la mujer oficial restante esperó en silencio para recibir sus órdenes, como si Peter fuera su oficial al mando. Llévanos con el coronel Schoenover, por favor. Pedro dice cortésmente. Ese sí, señor. Ella responde con nerviosismo y rápidamente abre el camino. Al entrar en el edificio de administración principal en la parte delantera del fuerte, los condujo a través del vestíbulo principal y los pasillos. Todos los ojos estaban pegados a Peter dondequiera que fueran, como una atracción en movimiento. Su presencia hizo que todos sacaran sus cámaras y comenzaran a tomar fotografías como si fuera un animal raro en el zoológico local. Debería estar aquí. Dice mientras llama a la puerta y la abre un segundo después, revelando una sala de conferencias llena de oficiales de alto rango, incluyendo exactamente a quienes estaban buscando. No interrumpas nuestro, un hombre mayor, que parecía tener un rango aún más alto que su objetivo, se puso de pie y se quejó, aunque cerró la boca tan pronto como vio a Peter. ¿Spider-Man? ¿Es esto una broma? Me temo que no. Dice Peter mientras entra. Para demostrar que en realidad era él, Peter levantó la mano y saltó, pegándose al techo por un momento antes de volver al suelo. ¿De por qué está aquí, señor? Un hombre diferente pregunta con mucho respeto. Bueno, es una larga historia. Peter dice mientras señala a Schoenover, que estaba sudando profusamente. Coronel, está bajo arresto. Por favor, entréguese pacíficamente. ¿O no? Frank comenta mientras levanta su rifle de asalto en dirección a Schoenover. Frank, ¿de qué se trata esto? Pregunta, fingiendo que no sabe nada. Sí, ¿de qué se trata esto? El hombre de más alto rango pregunta. De lo que se trata es del hecho de que este hijo de puta nos golpeó a mí y a mi familia. Frank dice mientras se acerca y golpea la cabeza de Schoenover con el cañón de su ar. Eso, y saca heroína del Medio Oriente a través de los cadáveres de los soldados caídos. Peter agrega, recibiendo un grito de asombro de sus compañeros oficiales. ¿Tienes alguna prueba? Schoenover pregunta con confianza. Quiero a Frank Castle y su familia muertos, ¿me oyes? Natasha entra y coloca su teléfono sobre la mesa, que reproduce el audio que recibieron de Vicente. Si hay niños involucrados, entonces el precio sube. Estoy seguro de que lo entiendes. A continuación aparece la voz de Vicente. El precio no importa. Solo hazlo rápido y no tendremos ningún problema. La voz de Schoenover dice despreocupadamente cuando termina la grabación. Eso es falso. Schoenover exclama mientras golpea la mesa con enojo, aunque nadie en la habitación cree una palabra de su boca. Dios, por favor saca una pistola o un cuchillo. Demonios, tomaré un lápiz afilado. Frank murmura mientras mantiene su rifle junto a la cabeza de Schoenover. Dame una razón. Por supuesto, también tenemos pruebas de su tráfico de drogas. Peter dice, llamando la atención de todos. Especialmente porque estaba usando las ganancias para financiar una operación militar no autorizada. Punto 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 en este punto, todos en la habitación miraban a Schoenover con sorpresa escrita en sus rostros. Me están engañando. No hay manera, Schoenover trató de ponerse de pie, pero todo lo que le esperaba era la culata del rifle de asalto de Frank. Poe cuando la culata de metal golpeó un costado de su cabeza, Schoenover se volcó y cayó al suelo, inmóvil. En realidad, Peter pregunta tristemente. ¿Qué? ¿No está muerto? Capítulo 210 Cómplice adquirido. Después de sacar a Schoenover de la base militar, Peter dejó el resto del proceso de detención a Natasha, ya que se quedó atrás de mala gana para tomarse fotos con tantas personas como pudo. No debía haber prometido nada, pensó Peter mientras tomaba la centésima foto antes de inventar una excusa al azar y salir corriendo. Con Schoenover detenido, Peter le envió un mensaje de texto a Natasha para comenzar su interrogatorio, mientras salía de la torre para buscar a su hermosa novia. Harviss, ¿puedes seguirle la pista a un hombre llamado William Rawlings? Trabaja para la CIA y creo que es cómplice de Blacksmith. Peter dice antes de irse. En eso, señor. Peter se dirigía a la escuela en su automóvil destartalado y llegó justo cuando sonaba el timbre. Instantáneamente, los adolescentes salieron en tropel de cada salida, ya sea dirigiéndose a su autobús, caminando o manejando a casa. Afortunadamente, Peter solucionó el problema con el escape, por lo que las nupes negras ya no salen disparadas por el tubo de escape. Cuando vio a MJ saliendo sola, luciendo linda en una de sus sudaderas con sus libros de texto en la mano, Peter tocó la bocina un par de veces para llamar su atención. Interrogación de cierre. MJ se volvió y vio el balde oxidado. Poco después de conseguir el auto, Peter le dijo que todo gran auto necesita un nombre, así que desde entonces comenzó a llamarlo el cubo de óxido. Faltaste a la escuela, otra vez. MJ comentó mientras se acercaba, abría la chirriante puerta del pasajero y tomaba asiento. Bueno, tenía un coronel criminal para capturar. Peter dice mientras se aleja. ¿Eso significa? Ella pregunta crípticamente. Sí, dejaremos tus libros y luego iremos a ver a Lily. Peter dice mientras salen del estacionamiento de la escuela. Punto 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 instantáneamente, MJ se quedó en silencio mientras miraba nerviosamente por la ventana del lado del pasajero. Mirando a MJ por el rabillo del ojo, Peter sonrió y agarró su mano, entrelazando sus dedos. No te preocupes, ella te amará. Al estacionar frente a su casa, MJ sale corriendo del auto y corre adentro. Siguiendola con una mirada divertida en su rostro, llegaron a su dormitorio, donde MJ arrojó sus libros y corrió hacia su armario. ¿Qué estás haciendo? Peter pregunta mientras se apoya contra la puerta. No puedo conocer a mi hija con la ropa de mierda que uso para ir a la escuela, dice MJ mientras comienza a holgar en su armario. Necesito algo que demuestre que soy una buena madre, madre adecuada. Tiene 17 años, Peters mordió la lengua, conteniendo cualquier comentario. Casi una hora más tarde, Peter y MJ entraron en el ático de Lily. MJ no pudo encontrar un solo aduendo en su armario que fuera lo suficientemente materno, por lo que terminó usando unos jeans y un suéter. ¿Papá? ¿Eres tú? Lily pregunta mientras escucha pasos en el micrófono. Sí. Peter sonríe mientras camina frente a su cámara y toma asiento. Y tengo una sorpresa para ti. En realidad. Lily exclamó emocionada. ¿Qué es? Sonriendo a la cámara, Peter se acerca y jala a MJ hacia el marco. Como un amor en los faros, se congeló y no dijo una sola palabra. ¿Mami? Pregunta Lily, coincidiendo con el estado emocional actual de su madre. Parece que tu mamá está nerviosa. Peter dice con una risa mientras se pone de pie y empuja a MJ a la silla. ¿Por qué no pasan juntos un tiempo de madre e hija? Saludando a la cámara, Peter abrió un portal y entró, dejándolos a los dos solos. Antes de que cualquiera de ellos supiera lo que pasó, el portal se cerró y él se fue. ¿Eres mi mami? La voz esperanzada de Lily pregunta nerviosa. Ese sí, amaneciendo con su traje de araña, Peter entró en el piso de detención de las torres, donde pronto encontró a Natasha, Jessica, Loki, Matt y Frank parados afuera de una de las salas de interrogatorio. ¿Aprender algo interesante? Peter pregunta mientras camina hacia el grupo, sorprendiéndolos. Sí, pero tuvimos que acortarlo porque alguien no dejaba de golpearlo, dice Jessica mientras le lanza una mirada acusatoria a Frank. ¿Qué? Ese cabrón se lo merece. Él responde sin una pizca de remordimiento. ¿Qué aprendiste? Peter pregunta con curiosidad mientras se asoma a la habitación a través de la ventana. Al otro lado de la puerta estaba sentado un coronel levemente golpeado, quien estaba amarrado a una silla de metal. Tenía ojos negros a juego y un labio partido. Todo lo cual probablemente fue obra de Frank. El agente naranja definitivamente estuvo involucrado. Natasha dice mientras le entrega un archivo titulado William Rawlings. Todo en el archivo era bastante mundano excepto por supuesto de director de operaciones encubiertas de la CIA. Aparentemente, ascendió en las filas de los faldones de la operación Cerberus. Está bien, vamos a ir y traerlo. Peter dice que el día aún era joven. Eso es justo lo que quería escuchar, dice Frank felizmente mientras gira y toma su rifle de asalto. ¿Qué debemos hacer con él? Matt pregunta mientras señala hacia la habitación con Sean Overt. Solo déjalo guisar por un tiempo. Peter se encogió de hombros porque no podría escapar. Jarvis, ¿dónde está William Rawlings? Está ubicado en la comunidad no incorporada de Langle y en el condado de Firefox, Virginia, señor. Jarvis responde. ¿No es ahí donde está la sede de la CIA? Pregunta Jessica. Sí, al salir de un portal, Peter y su grupo de futuros defensores aparecieron en la entrada de la sede de la CIA, que es un edificio de estilo gubernamental bastante grande. Bueno, veamos qué tan acogedores son en comparación con los militares, murmura Peter mientras camina hacia las puertas de vidrio, abre una y entra. Instantáneamente, los guardias con trajes oscurecidos y pistolas en sus caderas se adelantaron, aunque se detuvieron en seco tan pronto como vieron a Peter. Señor, vamos a necesitar una identificación. Uno pregunta, sin creer que era el verdadero Spider-Man. Suspiro, Peter saca su teléfono, lo que asustó lo suficiente a la seguridad como para sacar sus armas, aunque no estaba preocupado. Girando la cámara del teléfono hacia sí mismo, Peter se tomó una selfie con los guardias detrás de él, apuntando sus armas en su dirección. Unos segundos más tarde, todos los teléfonos del vestíbulo sonaron con una notificación de Twitter. Deberías comprobar eso. Peter dice que uno de ellos saca su teléfono de mala gana y ve el tweet. Hombre araña. Visitando la CIA hoy punto 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 todo el grupo de guardias de seguridad se arrastró para mirar el teléfono del hombre antes de que alguien finalmente tomara el control. Bajen sus armas ahora. Un hombre mayor con un bonito traje entró corriendo en el vestíbulo con su teléfono en la mano, respirando con dificultad para recuperar el aliento. Ese sí, señor, los guardias rápidamente hicieron lo que se les dijo y retrocedieron fuera del camino de Peter. Me disculpo por la grosera bienvenida, Spider-Man. El hombre del traje dice respetuosamente mientras se acerca para estrechar la mano de Peter. Soy John Brennan, director de la CIA. Spidey, encantado de conocerte. Peter le da a su mano un apretón rápido. ¿Le puedo ayudar en algo? Juan pregunta con curiosidad. ¿Tiene esto algo que ver con el arresto del coronel Schoenover? ¿Cómo sabes eso? Jessica pregunta sorprendida. Esta es la CIA. Es nuestro trabajo saber. Él responde sin problemas. ¿Puedes llevarnos con William Rawlings? Pregunta Pedro. Claro, ¿pero por qué? El director pregunta con curiosidad. Porque creemos que es cómplice del coronel Schoenover. Peter responde fácilmente. Puedo explicar más cuando Rawlings está bajo custodia. Está bien, vamos a... John intenta hablar pero... Director. Uno de los guardias de seguridad grita. El señor Rawlings salió del edificio hace 20 minutos. Antes de que alguien pudiera responderle al hombre, la voz de Harvish resonó en el teléfono de Peter. Señor, William Rawlings acaba de comprar un boleto de ida en un vuelo a Qatar. Dice lo suficientemente alto para que todos lo escuchen. Debe haber oído hablar de Schoenover y huyó. Frank pronuncia mientras abre una de las puertas y sale furioso del edificio. Punto 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 cuando el grupo de Peter estaba a punto de seguir a Frank y salir corriendo del edificio, listos para perseguir a su presa, el director los detuvo. Espera, no estará en el aeropuerto. Interrogación de cierre. Peter lo miró interrogativamente. ¿Por qué lo dices? Somos la CIA. Si alguno de nosotros quiere desaparecer, no solo compramos un boleto de avión. Ese boleto no es más que un cebo para distraerte mientras él se escabulle de alguna otra manera. Punto 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 Peter permaneció en silencio ya que no podía refutar la lógica del hombre. Harvish, busca en todas las estaciones de tren, aeropuertos privados, alquiler de autos, muelles y cualquier otra cosa que se te ocurra. En eso, señor. Harvish responde. ¿Es la inteligencia artificial del señor Stark? El director pregunta con un dejo de celos en su voz. Me vendría bien uno de esos, que estamos esperando. Frank regresa corriendo con una mirada de asombro en su rostro. Señor, alguien que coincide con la descripción de Rowling se acaba de abordar un tren a solo 11 millas de su ubicación actual. Dice Harvish antes de que Frank pueda empezar a despotricar. Está bien, vamos a comprobarlo. Peter asiente mientras se vuelve hacia el director. ¿Quieres acompañarte? Después de todo, es tu empleado. Seguro, mientras un anticuado tren de pasajeros resoplaba por las vías, mostrando la hermosa vegetación del bosque de Virginia, un hombre calvo con un traje negro miraba por la ventana con una mirada dura. El carro en el que se sentó estaba medio lleno con otros pasajeros, principalmente familias con niños, que lloraban o gritaban todo el tiempo. Odio a los niños, Rowling murmura molesto. Como karma por sus palabras, una piruleta mojada vuela por el tren y lo golpea en la cabeza calva, pegándose a su piel. Suspiro, respirando con dificultad para mantener a raya su creciente temperamento, Rowling se quitó el caramelo de la cabeza y lo arrojó por la ventana. Mami. Un niño al azar gritó con lágrimas en los ojos. Ese hombre tiró mis dulces por la ventana. Punto 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 Rowling simplemente hizo todo lo posible por ignorar su entorno. No pudo evitar preguntarse dónde se equivocó, aunque la respuesta era bastante fácil de descifrar. Deberíamos haber sabido mejor que actuar precipitadamente en la ciudad de Nueva York, justo cuando pensaba en esto, todo el vagón del tren se quedó en un silencio sepulcral, lo cual era imposible con la cantidad de niños a bordo. Interrogación de cierre, Rowling se volvió hacia un lado y vio que todos lo miraban conmocionados. Toc toc al escuchar un sonido proveniente de la ventana, Rowling se vuelve cara a cara con un hombre familiar vestido con un traje rojo y azul. Mami, es Spider-Man. Un niño gritó cuando el resto de ellos comenzó a chillar. Hola. Peter saluda a Rowling, quien se derrumba en su asiento, derrotado. Capítulo 211 Reclutamiento mortal. Días después de la captura del agente naranja, en una habitación oscura, Rowling se echó a no ver estaban atados a sillas de metal. Ambos estaban un poco golpeados, pero ninguna cantidad de moretones y cortes podía cubrir la mirada cansada de derrota en sus rostros. Fuera de la habitación, Frank miró a Peter con incredulidad. ¿Estás seguro de que está bien? Frank pregunta mientras aprieta con más fuerza la pistola que tiene en la mano. Sí, siempre y cuando aceptes unirte a los vengadores. Peter se encoge de hombros sin mucho cuidado. Está bien, Frank asiente mientras amartilla su pistola y entra como una tormenta en la sala de interrogatorios. Franco. Schoen over exclama sorprendido al notar el arma. Espera, no, asterisco estallido. Sin una pizca de remordimiento o vacilación, Frank puso una sola bala en la frente del coronel, matándolo instantáneamente. Respiración fuerte al ver esto, Rowling supo que él era el siguiente y comenzó a hipervencilar. Por favor, no, Rowling ruega mientras su respiración se acelera. Lo lamento, asterisco estallido. Una vez más, Frank ejecutó a Rowling de la misma manera que su cómplice, perforándole una bala en el cráneo. Enfundando su pistola, Frank suspiró cuando finalmente completó su venganza. ¿Sabes cómo les gusta a las películas decirnos que al final no vale la pena vengarse? Frank pregunta retóricamente mientras sale de la habitación. Bueno, están llenos de mierda. Al pasar junto a Peter, Frank se dirigió hacia los ascensores, listo para pasar un momento agradable con su familia. Harviss, borra las imágenes de seguridad, ordena a Peter mientras agita su mano, abriendo un gran portal debajo de los dos cadáveres. Sí, señor. Harviss dice obedientemente cuando los dos fueron tragados por el portal dorado y enviados al sol. Acostado en su cama, Peter abrazó a MJ cerca de su pecho mientras veían una película en el televisor de pantalla plana. Oye, ¿quieres conocer a Thor? Preguntó Peter cuando terminó la película. Desde que encontraron a Loki, Peter planeó ir a Asgard para poder informar a su familia, aunque también había otra razón para su visita. Necesita visitar a los enanos de Nidavellir, ya que las Piedras Infinitas necesitan algún tipo de conducto. Los enanos serían uno de los pocos en todo el universo con los medios para crear algo como el guantelete infinito para él. Especialmente con la aparición de Reality Stone, que debería suceder dentro de unos meses. Aunque Peter ya ha encontrado las coordenadas de Nidavellir, tener la recomendación del rey de Asgard probablemente aceleraría las cosas. ¿En Asgard? Ella pregunta esperanzada. Desde que Peter le contó sobre el hogar de los Asgardianos, MJ siempre ha querido ir a ver los sitios. Sí, me voy mañana por la mañana, así que tendrás que dejar la escuela. Dice Peter, sabiendo que ella lo haría con mucho gusto. No puedo esperar, a la mañana siguiente, Peter se despertó con MJ corriendo como un loco por la habitación, preparándose para unas vacaciones en una civilización alienígena. Incluso empacó una maleta, como si él no pudiera simplemente llevarla a su armario en cualquier momento. Finalmente estás despierto. MJ exclamó emocionado. Después de ser apresurados por su novia demasiado emocionada, los dos se vistieron y se dirigieron directamente a la sala del trono del palacio real de Asgard. Su majestad, no veo ninguna razón por la que no hayamos reclamado ya los nueve reinos. Un joven guerrero de aspecto ambicioso se arrodilló frente a Thor, sentado en el antiguo trono de su padre con su madre parada a su lado, como una consejera real. Valder Freysen, ya hemos hablado de esto muchas veces. Frida habla por su hijo. Muchos de los reinos son pacíficos y la perspectiva de Asgard ya no se centra en la guerra. No ha sido así durante mucho tiempo. Con el debido respeto, reina madre, estaba hablando con el rey, dice Valder con una pequeña falta de respeto hacia Frida. Valder volvió a mirar a Thor, que no parecía feliz con el trato de su madre, y siguió hablando. Los reinos ya no respetan ni temen a sus gobernantes. Aunque son nuestros reinos de nombre, cada uno tiene un gobernante que gobierna como si fuera un rey. Solo hay un rey y es de Asgard. La voz de Valder se acalora mientras decía apasionadamente lo que pensaba. Valder, entiendo muy bien tu posición. Thor finalmente habla. Eres el tercer hijo de tu familia, por lo que no heredarás mucho, pero eres un soldado poderoso. Una guerra te daría la oportunidad de ascender en las filas y hacerte un nombre fuera de tu familia. Valder se estremeció cuando escuchó a Thor hablar de todas sus inseguridades y motivaciones. Lo sé porque solía pensar de la misma manera. Thor dice mientras frunce el ceño ante sus acciones pasadas. Pensé que nunca podría estar a la altura de mi padre, tanto como rey como guerrero, pero la guerra solo trae dolor y muerte a todos los bandos. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? Valder rechina los dientes y aprieta los puños. ¿Puedo sugerir algo? Peter dice mientras se acerca, dando a conocer su presencia. Al instante, él y MJ, que quedó cautivado por la arquitectura del palacio, fueron rodeados por guardias e inerjar que empuñaban lanzas. Un, MJ tarareó mientras pinchaba la punta de una lanza con el dedo. ¿Estás seguro de que se supone que debemos estar aquí? Mi amigo. Thor salió disparado de su asiento y corrió hacia Peter, empujando a sus propios guardias. Yo. Peter saluda mientras Thor lo toma en un poderoso abrazo. ¡Qué maravillosa sorpresa! Thor dice mientras deja caer a Peter y mira hacia MJ. ¿Quién podría ser? Esta es mi esposa, Seda. Peter dice con una sonrisa debajo de su máscara. No, estamos, MJ intenta aclarar pero... La araña tiene esposa. Thor grita en estado de shock. Sí, hemos estado casados durante 20 años. Peter dice mientras MJ le da un cogazo en las costillas. ¿Dijiste que tenías una sugerencia? Frigga pregunta mientras Valder estaba allí, molesto porque su audiencia con el rey se ha desviado. Sí. Peter dice mientras mira hacia Valder. Si quieres hacer uso de tu poder como guerrero, deja Asgard y hazte un nombre en otro lugar. El universo está lleno de conflictos y oportunidades. Pero he jurado mi lealtad al rey. Dice con incertidumbre. Puedes ser leal a Thor sin estar en Asgard. Peter dice encogiéndose de hombros. Ja ja. Thor se ríe a carcajadas mientras le da una palmadita en el hombro a Peter. Buena idea, araña. Mirando a Valder, el comportamiento de Thor cambió al de un rey orgulloso. Valder Freison, por la presente te ordeno que viajes por el universo y te hagas un nombre. Lucha por el bien y haz justicia a los malvados en mi nombre. Thor decreta. Punto 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 Valder se quedó clavado en el suelo en estado de shock. Asegúrate de visitar a tu familia antes de irte. Freiga dice con una mirada severa. No quiero escuchar al general Frey quejarse de que enviamos a su hijo sin despedirnos. Ese sí, su majestad. Valder tartamudea mientras hace una reverencia y sale de la habitación, cada vez más emocionado por segundos. Gracias mi amigo. Dice Thor mientras la puerta se cierra detrás de Valder. Tal vez deberías ayudarme con Amora también. Ella ha sido otra espina en mi costado últimamente, no estoy aquí para resolver tus problemas de mujer. Peter dice mientras pasa junto a Thor. Hola, Freiga. ¿Ha mejorado la condición de Odín? Sí, Odín Slip ha hecho maravillas sin interrupciones. Freiga siente. Hablando de interrupciones. Peter dice mientras saca su teléfono y abre sus fotos. Conocí a Loki en la tierra. Sosteniendo su teléfono, Peter mostró una foto de Loki comiendo una porción de pizza en las concurridas calles de la ciudad de Nueva York. Exclamación de cierre. Freiga bajó corriendo las escaleras desde el trono para echar un buen vistazo. Se ve tan diferente, jaja. Thor se rió mientras echaba un vistazo también. Mi pomposo hermano parece un humano. Sí, él también se parecía a ti. Dice Peter mientras pasa el dedo por una foto de Loki y Jessica parados juntos. ¿Es esa su amada? Freiga pregunta con curiosidad. Aún no. Peter dice mientras pasa algunas fotos más. Ya veo, Freiga asintió ya que conocía bien a su hijo. Sí, Loki siempre ha sido un poco cobarde cuando se trata de mujeres. Thor dice las palabras que su madre contuvo. Una vez estuvo enamorado de Lady Sif durante años, pero nunca se lo dijo a ella ni a nadie. Me dijo. Freiga dice mientras envía una mirada de reprimenda a su hijo mayor. Ahora deja de ventilar los asuntos privados de tu hermano. Bueno, al menos sabemos que Loki está bien. Thor dice mientras aparta la mirada de la mirada de su madre. Sí, de hecho, es una especie de miembro honorario de los Vengadores en este momento. Peter dice, sorprendiendo a la madre y al hijo divinos. Después de responder un montón de preguntas sobre Loki, Thor preguntó algo que no estaba relacionado con su hermano. ¿Estás aquí solo para contarnos sobre Loki o te quedarás? Pregunta, con la esperanza de pasar algún tiempo con su amigo Arácnido. De hecho, fin del capítulo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.